En segundo lugar, notemos que esta primera parte, el capítulo 2, verso 4, prepara una situación increíble, que ahora Lucas explotará inmediatamente, y es una situación de total desamparo. O sea que San José y María, que estaba encinta de Dios, están sometidos a un capricho idiota de un emperador romano o viene aplastando a Judea injustamente. Exactamente. Esto no tiene ninguna importancia. Pero sí tiene importancia. Son gente a merced del poder. Son gente pequeña. San Lucas pone una palabra muy curiosa, tapeinosis. Tapeinos en griego no significa pequeño ni humilde. Tapeinos se aplica en griego a la violeta, a la flor, que es flor pero escondida, que no se ve. Eso es tapeinosis. Aquel que hace el bien sin que nadie se entere, este es un tapeinosis. El que da golpe sin que se enteren, este es el tapeinosis. Bueno, esta tapeinosis, si quieren ustedes una lista de tapeinosis griegas, podríamos poner las siguientes, que están en San Lucas, y que digo que luego recogeré. Lo primero, tapeinosis, la violeta florida, escondida debajo de las hojas, tapeinosis, es la situación, para Lucas y para el cristiano, de la teofanía. Si traducimos en griego, diremos así. Dios solo se manifiesta a los tapeinois, digamos, a las violetas. Dios solo se manifiesta a las violetas. La violeta que saca la cabecita debajo de la hoja para mirar, ese ya no verá a Dios. Ejemplo, una tapeinosis. Moisés, la gran teofanía del Sinaí. Moisés empieza a caminar y apenas camina en el monte sagrado en Sinaí. Oye una voz cuando camina hacia la zarza que arde. Moisés, descálzate, que la tierra que pisas es sagrada. Y Moisés se descalzó y habló con Dios, porque se descalzó. Con calzas o con sandalias no se habla con Dios. El hombre del siglo XX no lo sabe. Por eso Lucas va preparando el terreno. Repito, nos está diciendo el nacimiento del Señor como una lección de teología. Y va preparando cosas muy gordas, pero con palabras esenciales. Humildad o violetez. Eso, como la violeta. Moisés, descálzate, que la tierra que pisas es sagrada. Se descalza Moisés y escucha a Dios. Dios se le revela teofanía. Si Moisés hubiese dicho, yo piso mi tierra y piso donde quiero, con las calzas que quiero, se hubiese quedado con las calzas verdes y no veía a Dios. Otra tapeinosis, que vendrá un poco más adelante. Cuando Jesús está en la vida pública, San Lucas nos dirá que estos dos, José y María, que tenían que empadronarse, partieron con toda intención, lo cual no es nada seguro, porque posiblemente vivían en Belén, pero no lo sabemos. Lucas dice, partieron de Nazaret. Bueno, pues debajo de la palabra Nazaret hay una tapeinosis. ¿Cuál es? ¿Te se acordarán? Una vez Andrés ha encontrado al Señor, no, Felipe ha encontrado al Señor, y se va, ha visto al Señor, esto es la vida pública ya, dentro de 33 años. Felipe encuentra al Señor y se va, y tiene un amigo, se llama Bartolomé. Y le dice a Bartolomé, he encontrado al Mesías. Y Tomé dice, así. Y es de Nazaret, y San Bartolomé de golpe dice, de Nazaret, es que puede salir algo bueno de Nazaret. Ya está, de otra tapeinosis. Mira por donde San Lucas, antes, ya te pones, venían de Nazaret, ¿eh? De aquel lugarejo de donde no sale más que el borrico rebuznando, no sale nadie más. De ahí venían. Posiblemente digo que no es verdad. Después fueron a Nazaret, esto es cierto. Y Jesús fue llamado el Nazareno. Pero que ya vivieran sus padres en Nazaret antes de que naciera en Belén, no es nada seguro. De hecho, como saben, San Mateo nos dice que Jesús nació en Belén. Y no dice que sus padres vinieran de ninguna parte. Pero San Lucas, ves cómo está predicando. ¿Sabes que hay en el mundo una ciudad que es la más idiota de todas las ciudades? Sí, Nazaret. Pues de Nazaret venían José y María. La tapeinosis, otra vez. Sigamos adelante con ellas. Es que justamente en Nazaret, otro disparate, poco antes de lo que estamos contando, María Santísima había recibido, una mujer de 14 años, había recibido un ángel. Y el ángel le dijo, serás madre de Dios, ya saben, el anuncio que viene en San Lucas en el capítulo primero. Una vez que María Santísima había aceptado, se fue a ver a su prima Isabel, que milagrosamente había concebido. Y Isabel la alaba, bendita tú porque has creído, se van a realizar en ti las cosas que tú de ninguna forma podrías esperar. Y María Santísima que dice, cuidado que María Santísima está en Nazaret, tapeinosis. Había recibido el ángel, que es una grandeza, Dios está en ella. Y cuando Santa Isabel le dice, tú serás madre de Dios, bendita tú porque has creído. María contesta con el magnificante. Y dice, engrandece mi alma al Señor, etcétera, etcétera, porque Dios miró en la tapeinosis de su sierva. Dios miró la humildad de su sierva. Por tanto, María que ya está preñada del Espíritu Santo, justamente ella evoca la palabra, viene de Nazaret, que ya es humildad, ya es violeta, ya es una ciudad escondida debajo de las hojas de los pueblos, primero. Y viene de allí y encima cuando Isabel le dice, bendita tú porque verás milagros, se cumplirá en ti lo que Dios te ha anunciado que son milagros. Y María dice, sí, va a suceder, pero yo he de engrandecer al Señor porque se ha dinado mirar la pequeñez, la tapeinosis de su esclava, otra tapeinosis, son dos, la pequeñez de su pequeña. Sigamos adelante. Todo esto está en San Lucas, es San Lucas que encuentra estas palabras, lo que pasa es que hay que juntar aquí todo lo que estamos diciendo. En este momento, el mismo San Lucas, que ya nos ha hablado de la pequeñez, de la tapeinosis de Nazaret, de la tapeinosis de María, que es ella misma tapeinós. Ahora, esta familia, José y María, es tan pequeña, tan tapeinós, otra vez, que son desplazados desde Nazaret a Belén por un decreto del opresor de Israel, que es la bota del Imperio Romano. Y como diremos todavía, y ahora ya lo corro rápidamente porque lo veremos inmediatamente, estos hombres son tan, tan pequeños, tan humildes y tan desplazados que recorren Belén para hospedarse antes de empadronarse, con María a punto de dar a luz, y están tan desplazados y son tan pequeños que en todos los alojamientos no encontraron lugar. Tapeinós, otra vez, unos desgraciados. Y no solo no encontraron lugar, sino que ya en las prisas de ver dónde paría la pobre mujer, se metieron, ya podían meterse en una caverna, en una cueva establo de ganado. Y ya podían haber encontrado allí por lo menos unas pajas, no, un pesebre, donde los animales comen y se les cae la baba. Se puede poner más, se ve el interés descarado de San Lucas por esta palabra. Es que si esta palabra no funciona, dice San Lucas, todo lo que te voy a contar no funciona. Y sigue todavía. Como veremos enseguida, una vez que no encontraron alojamiento, el niño nació de mala manera en una cueva, y en la cueva encima, en un establo, apenas se dan cuenta de todo esto los padres, ya sucede en otra parte el anuncio del ángel o de los ángeles a los pastores, que ahora veremos, que son tapeinói, todos son pobres. Y estos pastores reciben el mensaje, o os ha nacido un mensajero, o el hijo de Dios, que veremos enseguida, y lo encontraréis. Infantem, o sea, el ángel les dice a los pastores, os ha nacido Dios. ¿Y cómo nace Dios? Sigue San Lucas, tapeinós. Os ha nacido Dios, hecho niño que no sabe hablar. Infants, en latín, brefos, en griego, significa que balbucea, que no sabe hablar. Como toda la creación en San Juan de la Cruz, balbucea, un niño que no habla. Lo encontraréis envuelto en pañales, como cualquier niño desvalido, y puesto en un pesebre. Esta es la señal. ¿Queréis encontrar a Dios? Buscarle en un pesebre hecho niño y tonto. Ese es Dios, si no lo encontraréis. Si le buscáis en el palacio de Herodes, sentado en un trono de cuatro metros de altura, este no es Dios. Es un niño en un pesebre y desvalido. Tapeinós, otra vez. Bueno, con las tapeinós seis que hemos dicho, nos basta para continuar ahora. Gracias. Gracias. Gracias.